Quiero que me salga un beso, cuando yo no hable, cuando no converso, cuando ande dentro, cuando mi neurona a quemar comienzo, a quemar comienzo, yo quiero que me salga un beso. Buenas noches gente de Shia.cl, estamos acá en Arica, en el desierto en colores, estamos acá con Tromade Shishan, representando el Duri Quique. Tromade, ¿cuál es tu impresión de este evento? Nada, ¿todo bien, compadre? Le mando un saludo al ONU, el hombre igual está representando, haciendo sus cosas, haciendo que el rap siga, ¿cachai? Felicito porque lo importante es que se unan las masas, la cultura, el rap, el graffiti, parte de la cultura de Tromade Shishan, ¿cachai? Estamos acá representando al Duri Quique, vamos a presentar nuestro nuevo trabajo que tenemos, es un tema antiguo clásico que tengo yo con el Shishan y venimos a que los caros nos vean, nos vean que no estamos nada muertos, que seguimos en el rap. Shishan, ¿qué se viene para la noche? ¿Cómo va a ser el show? ¿Va una mezcla de Tromade Shishan? ¿Tienen algunos temas juntos? ¿Cómo se viene el show? Bueno, lo que traemos es unos temas como del 2007, que teníamos justo, allá de año, y unos temas que traemos separados, tuvimos poco tiempo a preparar algo bueno, pero teníamos repertorio, un poco de temas juntos que vamos a tirar ahí esta noche. Bueno, igual en todo caso, la gente acá los quiere galetas, así que les va a ir pulento. Y les pido un saludo para la página Pachéa.cl, por favor. Bueno, un saludo para allá Pachéa.cl, siempre apoyando al Shishan del Fuente, desde Cabro Chico, un saludo para todos los cabros, un saludo para la gente de Iquique, acá estamos representando. Un saludo a todos los del Duri Quique, a la masa del Chia, que ya tienen sus buenos años representando, a los felicito a los cabros, que han sido constantes. Y NABU, todas las bendiciones, a todas las poblaciones del Duri Quique, a los que siguen haciendo rap, bendiciones, loco, yo, 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 yo. Yo, 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 yo Gracias.